Buenas tardes, amigos televidentes, buenas tardes a usted que nos acompaña siempre en Día Político. Soy Tony Munguía, sustitución de esta semana de Ramón Matute, hoy 27 de enero del año 2020. Hace dos años que el mandatario Juan Orlando Hernández tomó nuevamente esta batuta de la presidencia, que aquí se hacen diferentes preguntas para dónde va el Partido Nacional de Honduras, cuál es su reto nuevo que tiene. Y de igual forma, en las últimas horas, vea usted, el presidente Hernández ha anunciado hoy la creación del sistema integral de transparencia en contra de la corrupción y la impunidad con la participación de los tres poderes del Estado y otras instituciones públicas. El presidente Hernández, al cumplirse hoy el segundo año de su segundo mandato, indicó en comparecencia de prensa que se ha reunido con representantes de los otros poderes del Estado y varias instituciones para analizar prácticas internacionalmente ya aprobadas en materia de transparencia para implementar en el país para que tenga un acompañamiento internacional. Prácticamente se está sustituyendo lo que es el tema este de la Maxi, este tema que sin duda alguna va a ser un tema muy polémico. Y también tenemos un Twitter del expresidente Don Porfirio Lobo Sosa en lo que dice que hoy se cumplen seis años que el huracán Ho le sigue desgraciando la vida al pueblo hondureño más dañino que el huracán Mitch. Pero tenga la garantía que todos los que estamos luchando contra esta pesadilla, unidos los vamos a sacar. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, esta frase solo se le ha escuchado al expresidente Zelaya y esta frase la está usando ahora también el expresidente Don Porfirio Lobo Sosa. Esto es lo que ha tuiteado en las últimas horas, el pueblo unido jamás será vencido. Me acompaña para este tema de estos doce mandatos, de estos dos años que ya lleva el presidente Hernández en su segundo mandato, el actual precandidato a la presidencia por el movimiento monarca, don Roberto Castillo. Un gusto saludarle, Roberto. Bueno, que es lo que le espera el Partido Nacional de Honduras. Vio cómo tuiteó el expresidente Porfirio Lobo, al estilo Lanchano, ¿verdad? Ah, se nota que son del mismo pueblo con nuestro líder Zelaya. ¿Cree usted que sean los mismos entre ellos? Zelaya y... No, juntos pero no revueltos. Vaya, veamoslo así. Se llevan ellos. Sí, claro. Eso sí es cierto. Creo que son buenos amigos desde muchos años. Un poquito mayor Pepe, como de mi edad. Zelaya deben dar unos 68, 69 años. Pero son amigos. Digo, mire, en la política no hay amigos ni enemigos permanentes, son los intereses comunes. Ese es un dicho de hace muchos años y la realidad es de que al final, pues cada uno, el presidente, el expresidente Porfirio Lobo, tiene su forma de trabajar en la oposición. Enhorabuena y que tenga buena suerte. Pero Ramón, ¿cómo usted, cómo, pues, evalúa la gestión del actual mandatario con Orlando Hernández? Seis años ya, estamos hablando de seis años ya unidos en su segundo mandato que lleva dos. ¿Cómo evalúa usted esa gestión del presidente Hernández? Bueno, nada puede ser perfecto. Honduras está lleno de problemas. Yo creo que el principal objetivo de un presidente es buscar salir adelante en un proceso de gobierno y que se le recuerde como que fue un buen presidente. Hay cosas que funcionan. Es interesante. El sector agrícola para mí no ha estado funcionando. Tenemos grandes problemas. Ha funcionado el sector vial de Honduras. Ha mejorado bastante. Ha mejorado mucho el sistema de relaciones internacionales. Sabe manejarlo muy bien. Tiene muy buena presencia. Creo que lo que tiene que hacer básicamente es mejorar no solamente con salarios, aumentos salariales a la población que está de empleados públicos, sino que mejorar a la población que tiene un 65% de pobreza. Desde hace muchos años no mejora nada de esto. Ningún partido, ningún gobierno lo ha logrado porque no hay una continuidad. En inseguridad, ¿cómo lo mira usted, presidente? Bueno, lo que pasa, según dicen los expertos, yo no soy nada de eso, de que en un momento dado cuando ya salieron extraditados un grupo de personas que se fueron solicitadas por el gobierno americano, no pues la cosa se puso un poco desajustada para los que quedaron aquí en sustitución de los que fueron extraditados. Hoy por hoy parece que se ha ido bajando las aguas, han encontrado su sistema otra vez, y vemos un incremento en la criminalidad, especialmente contra las mujeres, que dicho sea paz ayer fue el Día de la Mujer, y eso tiene muy preocupado a las féminas de Honduras y del mundo, e igualmente a los organismos de derechos humanos. Estaba viendo ahora que usted estaba anunciando el asunto de una reunión que tuvo con diferentes sectores del gobierno. Creo que lo más importante de esto es el combate a la impunidad, no es tanto lo que es la transparencia y la corrupción, eso va a existir. Mire, la corrupción siempre va a existir y ha existido, lo importante es combatir la impunidad, y eso es un problema del sistema judicial de Honduras. Mire, aquí hay que ser realista, aquí hay bastante parte de la población que, por decir así, detesta al presidente Hernández, aquí el fuera jo se creó y se creó y como que ya nadie lo elimina. ¿Qué tiene que hacer el presidente Hernández en estos años que le queda para contentar al pueblo hondureño, para no tener tanta división? No solo él es el culpable, claro, obviamente. Existe la oposición, existe el Partido Liberal, existe un sinnúmero de partidos políticos que hoy han nacido, pero ¿qué debería hacer el presidente como líder de una nación para que la gente se contente, don Roberto? Santo que no hace milagro pierde feligresía, ¿verdad? O sea, yo estoy convencido que él tiene que cambiar la base de su gobierno, no creo que le esté funcionando. Estoy analizando desde hace mucho tiempo que no tiene él veedores que le den un seguimiento a todo lo que él propone. Una cosa es lo que él sale en los medios proponiendo, otra cosa es que usted y yo seamos encargados de darle seguimiento a que esto que él propone está siendo efectivo en la población, en el área social, en el área agrícola. Es bien importante, viene un año bien complicado, este año va a ser difícil, es un año medio político, es un año que va a haber una gran sequía, va a haber grandes problemas de alimentación, la salud, mire todos los problemas que van saliendo, como que son las siete plagas de Egipto, lo que nos está pasando en el mundo. Y yo considero que el presidente Hernández no está haciendo lo mejor que puede para salir con una mejor imagen. Ahora, lo otro también que tiene como un ancla el Partido Nacional y el gobierno y el presidente es que la gente murmura, ¿se va a reelegir? ¿se va a reelegir? Y es ahí donde le quiero preguntar, ¿cree usted en su experiencia en política que se va a reelegir el actual mandatario de la República? Hay rumores, no estamos confirmando ni nada, pero ¿cree usted que se va a reelegir en su experiencia que usted tiene, don Ramón? Mire, la reelección está abierta, se puede reelegir Mel, Callejas, Maduro, Pepe, pueden buscar la reelección todos ellos. A mí no me gusta la reelección per se, me gusta la reelección, pero bien regulada, pero no se puede regular por el Congreso, entonces vamos a un plebiscito o a un referéndum. O sea, siento que él está trabajando y deja en el limbo como una estrategia, unos dicen sí se va a reelegir, otros dicen no, está haciendo un trabajo para despedirse del gobierno y que el Partido Nacional vuelva a ganar. Ahora, si él, yo sinceramente se lo digo yo como nacionalista, yo creo que la reelección ya no es un camino apropiado para el Partido Nacional, porque a la gente no le gusta la reelección, ¿ok? ¿Y cree que se realiza? Es que lo diga. ¿Que lo diga él? Sí, es que el problema que tenemos es de que... Usted se lleva con muchos amigos de él. ¿Qué le han dicho a sus amigos? ¿Qué le han dicho a los amigos de él? A mí me han dicho que no se va a reelegir, pero no le creo a nadie. Mire, aquí la situación política cambia de la noche a la mañana y un minuto es mucho tiempo en política. Una noche es mucho más tiempo en una política. Entonces, hay presidentes que buscan salir y trabajar así como está trabajando el presidente Hernández para no caer, como dicen los americanos, un lame duck. Ok, un lame duck es un pato que está en el agua, que es fácil matarlo, tirarlo. Entonces, el pato que es difícil matarlo es el que vuela. Al final, si se va a reelegir, ¿qué diga? Ya no vamos a un proceso electoral, punto. O sea, en eso yo tiene que ser uno sincero. Si ganamos o perdemos, es otro. ¿Anda en política él? ¿Perdón? ¿Anda en política él con estas cuestiones que está armando, con estas cuestiones que está creando? Anda en un populismo de derecha definitivamente. Ahora yo creo que ya es suficiente seguir con tanto militarismo en Honduras. Considero que tiene que dar resultados. Los militares están muy contentos, ordeñando la vaca gratis. Y al final, lo que yo quiero es que el presidente diga, sí, me voy a reelegir. Entonces, nos retiramos y lo apoyamos todos. Y si no se va a reelegir, que lo diga y entonces... Pero que lo diga con credibilidad, porque la duda quedó de lo que dijo la vez pasada. No me voy a reelegir. ¿Lo engañaron ustedes? No, no, no. Al fin y al cabo, pues es una decisión. Se religió al fin y al cabo. Se religió, al fin y al cabo. Se religió, al fin y al cabo, fue a una interna. Pero no gastemos dinero, todos. Mejor démoslo y lo donamos a salud y a la pobreza y a la educación. Y estar votando el dinero en política. Mire, el problema que tenemos los políticos es que nadie nos cree. Nadie. Y eso es que no se den cuenta. El Partido Nacional no pasa de 30%. Ustedes tenemos años. Y si es, y eso es empujadito. El Partido Nacional no pasa del 30%, me dice usted. No pasamos de una militancia, ahí llegamos a 30% y es un voto duro del partido. Voto duro que el monarca tiene el 50% de eso. Y yo le voy a decir una cosa. El problema mayor es, que ahí estoy de acuerdo con mis amigos y con el mismo presidente, que al final los únicos malos de esta fiesta somos nosotros. Somos conocidos como narcos y como corruptos. O sea, ya no soy yo, Roberto Castillo Único, ni Mauricio, ni Juan, ni Pepe. Es el instituto político y eso ha dañado muchísimo. La juventud que va a votar por primera vez es el 45% de la población. O sea, estos van a votar por alguien que tengan ellos una esperanza y no con nosotros. ¿A quién no le conviene hablar de reelección en estos momentos? ¿A quién no le conviene? Así específicamente. Yo creo que en la vida hay que ser muy claro. Yo creo que si el presidente quiere que diga, ¿sabe por qué? Porque es peor engañar. Tanto va el cántaro al agua que termina rompiendo. Nosotros necesitamos que sean sinceros en la política porque decía mi padre, decía mi padre era diplomático, mi papá, decía la política y la diplomacia es el arte de la hipocresía. Con esa frase vámonos a una pausa comercial. No nos cambien porque venimos más aquí en Día Político. ¿Qué más evaluación cuando vemos esas caravanas de migrantes? ¿Qué más respuesta puede tener el pueblo hondureño para decir qué es lo que está pasando en este país? Aquí en Honduras hay dos Honduras. Y Juan Orlando siempre lo dijo y lo ha dicho. La Honduras de allá y la Honduras de acá. La Honduras de allá es la Honduras que le vende al exterior. Es la Honduras donde aquí todo está bien. Donde no hay pobreza, donde no hay inseguridad, donde no hay miseria. Pero la Honduras de acá es aquella donde estamos en un estado represor. Donde hoy con las fuerzas de las armas quieren quitarnos nuestros derechos. Esa realidad no la podemos desconocer. Mire, nosotros quisiéramos que en estas reformas electorales se aprobara la segunda vuelta. Pero sabemos que el Partido Nacional no está dispuesto a hacerlo. El acuerdo debemos irlo construyendo desde ya, desde este momento. Y esa es prácticamente la decisión que nosotros hemos tomado. No solo buscar y el acercamiento, no solamente ver, tener acuerdos con los distintos sectores, sino que también buscar la unidad entre todos ellos. Buscar esos puntos de coincidencia que podamos tener que nos permitan construir una propuesta y que le garantice al pueblo hondureño una calidad de vida como nos merecemos todos los hondureños. Muchos compañeros de la resistencia que se habían alejado están participando con entusiasmo. Igual liberales, igual independientes, igual personas que estuvieron con Salvador Narrala en procesos anteriores. Ven en la nueva corriente un espacio donde verdaderamente se puede construir una fuerza capaz de sacar a la dictadura. Porque es renovada, porque es amplia, porque es democrática y porque queremos construir en Honduras una democracia que funcione para todos. Porque la renovación es una fuerza poderosa en un momento de crisis como esto. Nos presentamos como alternativa para que no continuemos luciendo igual. Esa es la nueva corriente. Ese es nuestro compromiso, unir a sectores para hacer un cambio. Empresarios, obreros, campesinos, intelectuales, artistas, jóvenes y sobre todo las mujeres que deben ser protagonistas esenciales en la transformación de Honduras. Ya escuchamos a Dona Ximara Castro que el día domingo hizo su oficial, el día sábado mejor dicho, este fin de semana hizo lo que es el lanzamiento. Igual forma, Carlos Eduardo Reina, ¿cómo mira esta competencia? Hablando ya de la alianza, ¿cómo mira esta competencia del Partido Nacional de Honduras? ¿La tiene dura el Partido Nacional? La política nunca se sabe. O sea, nosotros somos un partido sólido de 30% del voto. Y no importa quién sea el candidato, tenemos la gran oportunidad de ganar las elecciones. Pero si la oposición está conjuntada en un solo grupo, podría ser algo mucho más difícil de ganar. Pero yo considero que seguimos adelante. Ellos están en un juego político. No creo mucho en la división de libre bajo ningún punto. El líder es siempre Manuel Zelaya Rosales. Y está trabajando con Xiomara. Xiomara es una señora inteligente y preparada. Y al final le está mandando su mensaje de cambio para Honduras. ¿Le da desventaja el salir, como decimos nosotros los hondureños, embarrados a algunos líderes o a algunos familiares en narcotráfico, en actos de corrupción? ¿Le da desventaja al Partido Nacional para nuevamente tomar la batuta en la presidencia? El problema no es que le da ventaja o desventaja. El problema es de que el Partido Nacional hoy es conocido por la población como corrupto y narcotraficante. O sea, como instituto político. Y no es así. Podrá estar el hermano del presidente allá. Pero también está el hijo del presidente Lobo. Y las acusaciones todas van alrededor de este grupo de personas. Cosas que, si usted se fija, está... Creo que el señor Najera, que fue diputado del Partido Liberal, allá en Estados Unidos también acusado. Pero nadie lo menciona. Solo nos mencionan a los miembros del Partido Nacional. Está don Gianni Rosenthal en una u otra forma. Yankel en una u otra forma. Están en libertad. Todavía no están en libertad. Entonces, al final, ¿por qué solo nosotros somos los malos? Porque el sistema de publicidad y mecánica opositora funciona en contra de nosotros. ¿La ha agarrado contra el partido, entonces? Pues sí, es lógico. Mire, ¿qué pasó con Aquiles? Aquiles era un dios. Una mezcla de humano con dios, pero era un dios. Y lo protegían los dioses. Y en una batalla que tuvieron, creo que cuando invadieron Esparta, no me acuerdo. El único flechazo que le cayó fue en el talón. Y por eso se llama talón de Aquiles. Y murió. Siempre hay un punto que es débil. Y eso es lo que uno debe cubrir. Ahora, la unidad partidaria es la única forma que lleva al Partido Nacional a ganar las elecciones. Entre los líderes que han nacido, don Nazaritito Afura, don Mauricio Oliva, usted va de precandidato, por supuesto, en su movimiento, Ricardo Álvarez, también el mismo Porfirio Lobos. O sea, ¿usted a quién se le uniría? ¿O a quién estaría apoyando? ¿O a quién lo apoyaría a usted? Mire, sinceramente hemos estado platicando Ricardo Mauricio y yo por varios días. La última vez que estuve con Ricardo, pues me dijo que él estaba en una plática también con Pepe Lobo. O sea, al final, esto tiene que analizarse bien a fondo, porque lo que no queremos es dañar al partido. Pepe Lobo se estaría uniendo entonces a Ricardo Álvarez. Están en plática, por lo menos, es lo que yo tengo entendido. Ricardo me llamó, lo llamé porque me dijeron que en San Pedro Sula querían una unidad apoyando a un candidato alcalde que él lleva. Pero una cosa es el decir, otra cosa es hacer. ¿Será conveniente que nosotros de Monarca nos unamos a alguien en este momento? Yo creo que no. Yo creo que lo importante es trabajar, organizarnos. Y si llega un punto, por ejemplo, que dice el presidente Juan Orlando, que se va a la reelección, pues tomar una decisión. Es un gran concilio ecuménico del Partido Nacional donde dejemos claro qué es lo que va a suceder. Porque si hay cosas que yo no estoy muy de acuerdo con el gobierno del presidente Hernández, es un sector de gente que tienen el gobierno que no son nacionalistas. ¿Como quién? Mencióneme nombres. Un ministro del Trabajo. Madero. Sí, la ministra de Salud. Alma Consuelo, sí. Mire, yo trato de ayudar a gente y es casi imposible. ¿Usted eliminaría a esas personas? Ah, sí. A mí me encantaba el sistema liberal. Cuando llegaba al poder, barrían con todos los cachurecos. ¿Sabe por qué? No porque me gustaba que barriaran con los cachurecos, es porque hay que reconocer el trabajo de los activistas y la gente que trabaja por su instituto político. Me lo hizo, ¿verdad? Él metió a su gente. Pero al final nosotros necesitamos, yo le decía a Reynaldo Sánchez hace dos semanas, usted presidente del partido, unámonos, sentémonos y definamos qué camino vamos a llevar. Bien, vámonos a una pausa comercial. Volvemos para ver cómo está el movimiento monarca que dirige Roberto Castillo. El municipio de Santa Elena, Francisco Morazán, posee el grabado más complejo hasta ahora registrado en Honduras. Este es una serpiente que muestra rasgos estilísticos asociados con el arte mesoamericano. Seguimos con Roberto Castillo. ¿Cómo sigue su movimiento? ¿Cómo sigue el movimiento que lidera usted, don Roberto? ¿Cómo avanza? Aprendí de Calleja es un dicho, quien va piano va lontano, quien va fuerte va la muerte. ¿Qué significa? Quien va despacio va lejos, quien va rápido va la muerte. Al final somos un movimiento que todavía nos debe de un montón de dinero. Somos un movimiento y se enojan conmigo porque dicen, ah, que usted solo está interesado que le paguen. Pues sí, que ellos sacaron dinero a nombre mío. Al final lo que nos interesa a nosotros es de que sean en las mismas condiciones todos. Usted es presidente, se lo dije a Reynaldo, usted es presidente. A todos, dígale, mire, le voy a dar tanto, tanto, tanto a cada uno y entonces vayan y corran. Es igual a una carrera. ¿Cuándo viene su primo Rafael Leonardo Callejas a Honduras? Pues la última vez que hablé con él, pasaron la audiencia para mayo y lo sentí muy bien, gracias a Dios. Estaba delicado siempre a recuperar, tuvo que recuperar, tiene que recuperar mucho peso. Perdió mucho peso, estuvo muy mal, de verdad. ¿No vienen este año entonces? ¿No vienen? ¿No saben ustedes? Pues mire, si para mayo él está físicamente recuperado, hay audiencia. No hay, no hay. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto ha sido Día Político, señores. Nos vemos hasta mañana a la misma hora.